Bueno, mi motivo para acceder a la vacunación es por un motivo social y familiar. Mi motivo especial es salvaguardar no solo la integridad, la salud de los pacientes, sino también de cada uno de los miembros de mi familia en casa. En estos momentos estamos pasando una situación bastante difícil en el país. Estamos frente a una pandemia. ¿Y por qué no acceder a la vacunación? Sí, la prioridad es salvaguardar, como ya lo dije, la integridad, la salud de los pacientes y de los familiares en casa. ¡Vacunate! Con el plan vacunarse, yo seguro sí. Sembramos futuro.